Han sido noches de frío y de hambre para muchas personas en situación de calle. Hace muy poco, un indigente murió por estas condiciones y sin el resguardo de nadie. Por esto, la agrupación Auxilio Vida, como ya es tradición, todos los primeros viernes de cada mes, ofrece una cena para estas personas y así brindarles ayuda, aunque sea por esa noche. Todos los primeros viernes de cada mes, desde hace siete años, nosotros repartimos la olla solidaria de seis a siete en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Nosotros somos un movimiento en Auxilio a la Vida que tiene toda su inspiración en los triunfantes corazones de Jesús y María. Cena solidaria que será entregada en la Plaza 23 de Marzo a personas en situación de calle. Iniciativa preparada por esta organización, que año a año resalta los valores cristianos. Se entregan más de 60 platos de comida, se da ropa, muchas frutas y verduras. Y yo quiero aprovechar de agradecer a todos nuestros colaboradores del Terminal Agropecuario que generosamente permiten que nosotros podamos mantenernos con esta actividad. Este es un trabajo que se hace de corazón y ya son muchos años, siete años cumplimos el primero de mayo pasado. Actividad en la que usted también puede ayudar colaborando con ropa de abrigo o simplemente a transportar el alimento hasta la plaza. Por lo que el llamado es a quienes quieran sumarse, deben contactarse al mail auxiliovida.gmail.com Cada vez aumenta la cantidad de personas y podríamos nosotros cocinar más, pero si tuviéramos más personas que tuvieran vehículos incluso para hacer los traslados. Estamos invitando para mañana, primer viernes del mes, a todos para que lleven útiles de aseo, ropa de abrigo. El invierno está muy duro este año. Una realidad diferente a la cual no se puede negar la ayuda. Gente en situación de calle que lo necesita y que esta agrupación, que cumple siete años ayudando al prójimo, y espera que los loinos se sumen, porque juntos ayudar es más fácil.